¡Suscríbete al canal! Aunque los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del teare Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo mira na na Razón, si lo que quieres es pegarte Yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaeton Que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del teatro Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo mira na na Razón, si lo que quieres es pegarte Yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaeton Que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del teatro Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo mira nana Razón, si lo que quieres pegarte Yo no tengo problema en acercarme y bailarte Este regueton que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del té Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo mira nana Yo no tengo problema en acercarme y bailarte Este regueton que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del té Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo mira na 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 Porque yo soy la que mando Soy la que decide cuándo va Razón, si lo que quiere es pegarte Yo no tengo problema en acercarme y bailarte Este reggaeton que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del track Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo mira na na Razón, si lo que quiere es pegarte Yo no tengo problema en acercarme y bailarte Este reggaeton que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del track Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo mira na Razón, si lo que quiere es pegarte Yo no tengo problema en acercarme y bailarte Este reggaeton que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del track Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo mira na na Razón, si lo que quiere es pegarte Yo no tengo problema en acercarme y bailarte Este reggaeton que los dos tengamos que sudar Tengo que sudar, que bailemos al ritmo del teatro, que me haga fuerte suspirar, pero pa' la cama digo mira na, razón, si lo que quiero es pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaeton, que los dos tengamos que sudar. Tengo que sudar, que bailemos al ritmo del teatro, que me haga fuerte suspirar, pero pa' la cama digo mira na, razón, si lo que quiero es pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaeton, que los dos tengamos que sudar. Que bailemos al ritmo del teatro, que me haga fuerte suspirar, pero pa' la cama digo mira na na Razón, si lo que quiere es pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaeton que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del teatro, que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo mira na na Razón, si lo que quiere es pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaeton que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del teatro, que me haga fuerte suspirar Razón, si lo que quiere es pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaeton que los dos tengamos que sudar que bailemos al ritmo del teatro, que me haga fuerte suspirar, pero pa' la cama digo mira, nana. Razón, si lo que quiero es pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaetón que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del teatro, que me haga fuerte suspirar, pero pa' la cama digo mira, nana. Razón, si lo que quiero es pegarte, Yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaeton Que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del teatro Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo mira na na Razón, si lo que quiero es pegarte Yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaeton Que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del teatro Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo mira na na Razón, si lo que quiero es pegarte Yo no tengo problema en acercarme y bailarte Este reggaeton que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del teatro Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo mira nana Razón, si lo que quiere es pegarte Yo no tengo problema en acercarme y bailarte Este reggaeton que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del teatro Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo mira nana Razón, si lo que quiere es pegarte Yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaeton, que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del tema, debemos entrar, que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo mira nana, razón, si lo que quiere es pegarte Yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaeton, que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del tema, debemos entrar, que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo mira nana, razón, si lo que quiere es pegarte Yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaetón Que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del teatro Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo mira na' Razón, si lo que quieres es pegarte Yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaetón Que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del teatro Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo mira na' Razón, si lo que quieres es pegarte Yo no tengo problema en acercarme y bailarte Este reggaeton que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del teatro Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo mira na na Razón, si lo que quiero es pegarte Yo no tengo problema en acercarme y bailarte Este reggaeton que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del teatro Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo mira na 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 Si lo que quieres es pegarte yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaeton Que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del tema Que me haga fuerte suspirar, que ropa a la cama digo Si lo que quieres es pegarte yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaeton Que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del tema Que me haga fuerte suspirar, que ropa a la cama digo mi la nana, razón, si lo que quiere es pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaeton, que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del teatro, que me haga fuerte suspirar, pero pa' la cama digo mi razón, si lo que quiere es pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaeton, que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del teatro, que tenemos el teatro, razón, si lo que quiere Si lo que quieres pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaeton que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del teatro, que me haga fuerte suspirar, pero pa' la cama digo mira na na Si lo que quieres pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaeton que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del teatro, que me haga fuerte suspirar, pero pa' la cama digo mira na 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 Porque yo soy la que mando, soy la que decide cuando vamos al mambo Y tú lo has razón, si lo que quieres es pegarte Yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaeton Que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del día Que me haga fuerte suspirar, pero pa' la cama digo mira nada Si lo que quieres es pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaeton Que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del día Que me haga fuerte suspirar, pero pa' la cama digo mira nada Si lo que quieres es pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaeton Que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del día Que me haga fuerte suspirar, pero pa' la cama digo mira nada Si lo que quieres es pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaeton Que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del día Queremos entrar, que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo, mira, no hay razón Si lo que quieres es pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaeton Que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del día Queremos entrar, que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo, razón Si lo que quieres es pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaeton Que los dos tengamos que sudar Queremos entrar, que bailemos al ritmo del día Debemos entrar, que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama diga razón, si lo que quiere es pegarte Yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaeton Que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del teal Debemos entrar, que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama diga razón, si lo que quiere es pegarte Yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaeton Que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del teal Debemos entrar, que me haga fuerte suspirar Suspirar De ropa a la cama digo mira na na